Joaquín Sabina lanzó el video de su nuevo sencillo Lo niego todo, el cual busca hacer un repaso a sus principales vivencias y momentos artísticos. El material audiovisual que fue rodado a finales del año pasado en Madrid, España, tiene una duración de más de cuatro minutos. El próximo álbum del cantautor español que se produjo de la mano de Leiva y Benjamín Prado se llamará igual que esta canción y estará disponible a partir del 10 de marzo. Con este trabajo, Sabina marca su regreso a los estudios de grabación desde 2009, cuando salió al mercado Vinagre y Rosas. Mientras tanto, Leiva consideró esta experiencia como un gran regalo, por lo que se emocionó de hacer mancuerna con estos músicos. Notimex